Buenos días a todos. Sí, la escuela abrió inscripciones complementarias para inglés de séptimo grado, inglés en jornada ampliada y música de primero a séptimo. Los interesados tienen que ingresar a la página del subportal de educación y ahí buscar las inscripciones complementarias en donde figura la escuela 272. Los requisitos es tener el título idóneo y estar dentro del sistema educativo. Ellos se inscriben y después es la junta de escalafonamiento quien nos manda el escalafón con las personas que están aptas para entrar a dar clases. Nosotros cuando se inician las clases en marzo recibimos los escalafones de todas las materias que se dan en la institución. Ahí están todas las personas anotadas para poder reemplazar a las docentes en el caso de que se tomen licencia. En la escuela hay escalafones que están desiertos, quiere decir que no tenemos gente para reemplazo o hay anotadas una o dos docentes que cuando uno las llama están ocupadas. Entonces al agotar el escalafón hay que llamar a complementarias, se llama eso, en donde se le pide a la junta de zona sur que nos habilite el link en la página oficial para que la gente se pueda anotar. Eso tiene un tiempo estimado que es esta semana y una vez cerrada en la inscripción, a las dos semanas nos llega el escalafón a la escuela. Ese escalafón se renueva todos los años con la inscripción que llama al ministerio, generalmente es en octubre o noviembre, hace la convocatoria para la inscripción a todas las materias que se dictan en las escuelas. Es una convocatoria provincial. La presencialidad es plena, si bien ahora estamos afectados por la gripe, siempre hay un grado que tiene menos alumnos por la gripe, pero la presencialidad es plena. Los protocolos dentro del Ministerio de Educación no han cambiado, nosotros tenemos que seguir con el uso de barbijo, el uso del alcohol, el distanciamiento y demás, pero estamos bien. ¡Gracias!